Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado ya Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Dentro de aquí mi alma nada, nada ha cambiado Sobre todo tengo conmigo, sigo tan enamorado Las crucecidas de mi árbol parecen a lo de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo de mi rostro va acabando sin piel Y en la agonía de ese año siento que muero con él Lleva Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde esté pero en verdad por tu felicidad Hoy brinda en esta Navidad Lleva Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé dónde esté pero en verdad por tu felicidad Hoy brinda en esta Navidad Feliz Navidad Siempre Siempre Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Por adentro de aquí mi alma nada, nada ha cambiado No sé dónde se ha ido, cuantas cosas han pasado Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo de mi rostro va acabando sin piel Y en la agonía de ese año siento que muero con él Y en la agonía de ese año siento que muero con él Y en la agonía de ese año siento que muero con él Felicidad, por tu felicidad, hoy brinda en esta Navidad, Feliz Navidad.